Cuida poco a donde voy, solo sé que quiero llamar Digo el derecho de la realidad, que no quita su planeta Con todo lo que no pasa, con todo lo que se mueran ¡Quieres en el que trabajas! Que me hilo el mundo, me gusta la pata Que me hilo el mundo, me gusta la pata Que me hilo el mundo, me gusta la pata Que me hilo el mundo, me gusta la pata ¡Nunca! 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 nunca jamás nunca jamás nunca jamás nunca jamás el país de Peter Pan nunca jamás y vamos a seguir con nuestra canción vamos a seguir con nuestra canción